¡Vive en una piña debajo del mar! ¡Vive en una piña! ¡Vive en una piña! La imagen muestra masas realzadas en múltiples glóbulos de los pulmones de Cody. Morirá. Lo inesperado. Doctor House, martes 10 de la noche, 6, Canal 5. Joe es muy tranquilo, pero la muerte de un conocido... ¿Eran amigos? ¿Era amigo tuyo? Era como mi hermano. Soledad. La muerte de su amigo lo hará perder la cabeza. Si no me lo dices, te romperé el brazo. ¿Me entiendes? No estará solo. Iré contigo. El Mentalista, capítulo de estreno, martes 11 de la noche, 6, Canal 5. Un viejo caso sin resolver y su único sospechoso tiene el tiempo contado. Le quedan dos horas aún. Este homicidio coincide con las víctimas de Jersey. Si no fuera por las mujeres desaparecidas y sus familias, me reiría. La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales. Este lunes, 9 de la noche, Series, Canal 5. Después de ver esto, seguro vas a querer pintarte el cabello de güey. No puede ser. Dragon Ball Z. Lunes, miércoles, viernes, por Canal 5. En la montaña, se divisa un andar pausado, pero firme. La Virgen del Rosario los espera. La marcha parece penosa y no lo es. La fe los guía. La determinación los marca. Recorren mil senderos hasta llegar por fin a encontrarse con ella en Talpa de Allende, Jalisco. Es tiempo de nutrir el alma. De vivir la tradición. Las danzas llenas de colorido y el repique de campanas acompasan el recorrido de la milagrosa. De una virgen quebrada y carcomida que siglos atrás se renovó, llenándose de luz, destellando como un relámpago. La reina regresa a su trono. Desde donde mira y escucha a sus hijos, que la veneran, la lloran. Es la Virgen del Rosario en Talpa de Allende, Jalisco. Es una tradición y es nuestra. Hola, les habla el Chavo, o sea yo, y los invito a todos ustedes a ver el show en vivo del Chavo Animado. ¡Sas! 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 Los sábados y domingos de julio, en el Teatro Blanquita. Boletos en Taquilla y al 5325-9000. Informes 5510-1581. ¿Eso qué chico? El asesino de maquetas ha encontrado a su próxima víctima. Pero temo que el asesino de maquetas estuvo aquí. Tengo un 419 en el 1621 de Water Street, Departamento 2B. Estoy demasiado enferma y no me siento mejor. CSI Las Vegas, final de temporada. Jueves 10 de la noche, series Canal 5. Ellos estaban destinados a una gran aventura. ¡Deseo poder ver más dinosaurios! Pero no será tan fácil como creían. ¡No se muevan! Los chicos estamos de vuelta. Este martes al terminar, Drake y Josh. Por Cine 5. Bienvenido a la vecindad del Chavo del Ocho. ¿Qué es? ¿Qué es? Envía a Chavo al 42222 y descarga de regalo el contenido que tenemos para ti. ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh! ¡Contéstame! Entra a la vecindad del Chavo y lleva a tu celular animaciones, sonidos reales, imágenes de tus personajes favoritos y más. ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh! Hola, hermana, y sus dos amigos que parece que nadie los quiere en su casa. Como que Sammy y Freddy pasan mucho tiempo en casa, Carly. ¿No creen? ¡Gracias por preguntar! Todo esto me enoja bastante. ¿Tú estás harta? Sí, ya estoy harta. Deberían empezar a pagar renta. ¡Ay, Carly! Lunes a viernes, 5 de la tarde, por Canal 5. Esta semana, en las clases de vocabulario de Drake y Josh. ¡Un manchador! ¿Manchador? ¡Aquel que mancha! Bueno, tal vez no sean los mejores maestros, pero sí los mejores hermanos. ¡Ven acá! ¡No te pierdas a Drake y Josh! Lunes y martes, a las 6 de la tarde, por Canal 5. Este viernes, un caso pondrá Horacio muy nervioso. La víctima tenía esposo. ¿De Brock? ¿El que raptó al hijo de Horacio? No me dijiste que estabas casado. No confíes en nadie. ¿Tampoco en Oscar? Oscar tiene un problema. CSI Miami. La escena del crimen. Capítulo de estreno. Viernes, 11 de la noche. Series, Canal 5. Tienen la vida perfecta. Las chicas lo idolatran. Se la pasan bomba. Y mantienen su cerebro intacto. Su tarea de matemáticas para hoy es jugar juegos de video. Muérete de la envidia con Big Time Rush. Capítulos de estreno, jueves, 6 de la tarde, por Canal 5. Este policía no le hacía falta un seguro para estar a salvo. Contra choque, lesiones, medicina, sangre, fuego, robo. Necesitaba un compañero que le cuidara la espalda. Camino, investigador privado. Este jueves al terminar, Drake y Josh. Por Cine 5. Televisa al servicio de la comunidad. Solicita tu apoyo para localizar a las siguientes personas. Fernando Soto, de 15 años de edad, se extravió el 15 de marzo del 2011 en la delegación Benito Juárez. Víctor Aguilar, de 14 años de edad, se extravió el 15 de marzo del 2011 en el Estado de México. Luis Palacios, de 14 años de edad, se extravió el 16 de marzo del 2011 en el Estado de México. Cualquier información, comunícate a Televisa, al servicio de la comunidad. Oye, ¿y sabes si lo liquidaron bien? Ya llegaron. No le vayas a decir nada, Luis. Hola. Hola. Un saludo. Un saludo. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Oye, cuñado, no me lo vayas a tomar a mal. Carmen me contó lo de tu chamba. Sí, caray. Nada más quería decirte, si hay alguna cosa que podamos hacer para ayudarles... No, espero que no lleguemos a eso. No, esperemos que no. Pero tú sabes que cuentas con nosotros para lo que sea, ¿no? Gracias, cuñado. Eso, somos familia. No hay nada como contar con los nuestros. Todo es mejor en familia. Televisa. Porque esos pequeños momentos duran toda la vida. Gracias, papá. Televisa. Vean las magníficas instalaciones. El sensacional parque prehistórico está padrísimo. El Chavo. Este jueves, 3.30 de la tarde. En los paquetines de Gamesa, podrás encontrar códigos para registrar en Internet. Entre más códigos registres, más oportunidades tienes de ganar cada semana estos sorprendentes premios. Cuida el planeta. Síganme. ¿Nos mostraría el pañal que usé en la noche? Ay, no, está todo escurrido. Le presento al experto en su que edad. ¿Qué tu mamá no te pone clindadazo de Elastic Max? ¿Cream? ¿De qué? Úsalo toda la noche y volvemos mañana. Hola, ¿siente la diferencia? Sí, increíble. Tienes block gel que absorbe mucho más. Y tu piel súper seca. Es la compra inteligente. Pompis mucho más secas por mucho más tiempo. Solo con Clean Bebes o Elastic Max. Palabra de experta. Televisa al servicio de la comunidad. Solicita tu apoyo para localizar a las siguientes personas. Brenda García, de 15 años de edad, se extravió el 16 de marzo del 2010 en el estado de Veracruz. Asmín Flores, de 15 años de edad, se extravió el 16 de marzo del 2011 en el estado de Veracruz. Jennifer de la Garza, de 17 años de edad, se extravió el 18 de marzo del 2011 en la delegación Miguel Hidalgo. Cualquier información, comunícate a Televisa, al servicio de la comunidad. ¡Gorrán, sate! Hulk, el hombre increíble. Estreno este domingo en Sala VIP de Canal 5. Todos se preguntan qué fue lo que acabó con la cultura maya. ¡Ayúdame! Te ofrecemos la respuesta a cambio de tu vida. ¡Adiós! 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 Descúbrelo en Las Ruinas. Estreno por Cine Sábado de Canal 5. Vine porque te compré un regalito. Es la nueva pulsera de la suerte. Lucky Bricellant. Tiene cinco poderes diferentes. Amar, reír, soñar, imaginar y vivir. Espero que este poder te sirva para encontrar la felicidad. Compran una respuesta a periódicos. Más cercano. La ley está para proteger. ¿Pero qué sucede cuando no es así? ¿Otra víctima? Mismazona y modus operandi. Fibras color azul marino bajo sus uñas. Llevaba un uniforme azul. Era policía. La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales. Este viernes, nueve de la noche. Series Canal 5. Si escribes una historia basada en la vida real. Se trata de cómo unos pantalones cambian vidas. Quítale los nombres originales. Mike vio a Bridget tomar los pantalones favoritos de Lina. Pero no dijo nada porque estaba saliendo con Bridget y Lina. ¿Estás saliendo con Mike? Consulta el manual de Ned. Viernes, seis de la tarde, por Canal 5. Basada en hechos reales. Aquí se encontró la víctima 1. La historia de una familia desquiciada. Estás tan muerto y ni siquiera lo sabes. Y un hijo con cara de asesino. Y de infierno con la masacre de Texas. Por Cine Sábado de Canal 5. Televisa al servicio de la comunidad. Solicita tu apoyo para localizar a las siguientes personas. Jovita Carrera, de 10 años de edad, se extravió el 25 de abril del 2011 en el Estado de México. Liseta Foya, de 17 años de edad, se extravió el 5 de mayo del 2011 en el Estado de Michoacán. Ulises Vargas, de 18 años de edad, se extravió el 19 de mayo del 2011 en el Estado de México. El niño Pablo Mármol fue el primer sabio de toda una era. Si al principio no triunfas, culpa tu maestra. No dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. Ojos que no ven, patada que no se siente. Acompáñalo en Los Pequeños Picapiedra, lunes, miércoles y viernes por Canal 5. Si eres una de esas personas que no les gustan las abejas. Mejor cierra las ventanas porque las avispas son peores. Avispas Mortales, este viernes al terminar Soy 101 por Cine 5. Este viernes Miami caerá en la oscuridad. Es el único momento cuando Dios mismo mira hacia el otro lado. No es registro de humano. Su ADN muta de un lobo. CSI Miami, la escena del crimen. Capítulo de estreno, viernes, 11 de la noche, series Canal 5. Entra a un mundo lleno de emociones con vuelo nocturno. ¡Deténgala a esa mujer, ella lo hirió! Seguido por Rojo de Sangre. ¡Dame el dinero! ¡Tómalo! Y más tarde, Matilda. El mejor cine está en Cine Domingo de Canal 5. Hoy vamos a practicar una técnica para calmarnos, contar hasta 10. Uno, dos, respiramos, pero debes de hacer un esfuerzo. A ver, uno, dos, hay otro cliente que pierdo. ¡No, no, 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 no! Asiste al casting. La búsqueda ha comenzado. Amas de casa. Chavos. Ruleteros. Bomberos. Poetas. Luchadores. Guajolotes. Y todos, todos se van a ir a la alberca. Inicia sabadísimo 2 de julio, 8 de la noche, Canal de las Estrellas. No. ¡Sáquese, sáquese! La palabra sí cambió mi vida. ¡Sí! ¡Ready the bully! ¿Qué es esto? Bueno. ¿Cómo dice? ¡Sí! ¿Cómo dice? ¡Sí! Dime cómo dice. Sí, señor. Gran estreno este domingo por Megacine 5. Cuando la humanidad creía tener el mundo a sus pies. Es el más inteligente sistema de la historia. Se dio cuenta que no todo estaba escrito. ¡Cuidado! Terminator 3. La rebelión de las máquinas. Este es Cine Domingo por Canal 5. Yo quiero una manzana. ¿Roja o verde? Roja. Las verdes siempre sabroso. Ser tan divertidos ha rendido frutos. Estamos nominados para el mejor web show de comedia. Así que prepara maletas, kimonos, palillos, porque verás... ¡Ay, Carly, va a Japón! Por Cine Sábado de Canal 5. ¿Quién no se te duerme el gallo? O te vas a quedar sin tu príncipe azul. ¿Crees en el amor a primera vista? Y tendrás que conformarte con un sapo. Me encontraste. ¿No sientes lástima por mí? No olvidaré eso. La nueva cenicienta. Emociones del sueño. Por Cine Sábado de Canal 5. En Cine Sábado de Canal 5 tenemos para ti, Lassie. Oye, Matt, mira, es Lassie. El Pequeño Vampiro. Un Instante en Nueva York. No se enterarán en la escuela. Emociones para todos, solo en Cine Sábado de Canal 5. Este sábado vive al filo del peligro al lado de tres hombres de acción. Steven Seagal en Fuerza de Ataque. Todos morirán. Sylvester Stallone en Alfon. Y Jackie Chan en El Poder del Talismán. ¿Estás listo? Acciona todo lo que da, solo en Cine Sábado de Canal 5. Cuando eres vaquero, debes acostumbrarte al trabajo duro y tomar el peligro como algo cotidiano. Me refería a los caballos salvajes. ¿Quién quiere salir a correr? Móntate a Aplica. Este viernes al terminar el manual de NED por Cine 5. Antonio Banderas. Salma Haye. Quentin Tarantino. Dani Trejo. Ya tienes cuatro buenas razones para no perderte Pistolero por Cine Sábado de Canal 5. Un sentimiento de inferioridad. ¿Cómo me llamaste? ¿Perdedor? Te puede llevar a cometer acciones insospechadas. Por favor, no me digan que alguien mató a tres chicos inocentes solo por gusto. La ley y el orden. Intento criminal. Capítulo de estreno. Miércoles, 11 de la noche. Series. Canal 5. La presión en la escuela te puede volver loco. Buena suerte. Pero los buenos consejos de NED. Si olvidaste el día del sombrero, haz uno con periódico. Te pueden ayudar a mantener todo en orden. Hola, NED. ¿O no? No te pierdas el manual de NED. Viernes, 6 de la tarde, por Canal 5. Aquí todo puede pasar. Tal vez el paciente sea un asesino. Lo siento, pero la junta está un poco lenta. Miente. Creció finalmente. House podría volver a su adicción. Había Vicodín en su oficina. Y demostrará su amor por México. Espéralo inesperado en Doctor House. Martes, 10 de la noche. Series. Canal 5. Una mujer fría y calculadora no pudo controlar cuándo sería su final. Sidney iba a casarse. A ninguna nos gustaba el chico. Se veía a alguien inferior. Nos gusta mucho ganar dinero y burlarnos de los hombres mientras lo hacemos. Y creen que yo la maté. La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales. Este viernes, Series, Canal 5. Este viernes, una celebridad podría volver a la vida. La víctima es Doug McLean. El futbolista. Una autopsia arriesgaría gravemente que Doug pudiera ser revivido. Crio genial. ¿Quieren congelar el cuerpo? CSI Miami. La escena del crimen. Capítulo de estreno. Viernes, 11 de la noche. Series, Canal 5. Le llaman auto último modelo. Cuando trae en la cajuela su propia modelito. Licea. Pero si de lujo se trata... ¿Walter Mashburn te invitó a salir? El amor puede salir muy bien. Me dijeron que entre ustedes había una relación romántica. El mentalista. Capítulo de estreno. Martes, 11 de la noche, por Canal 5. Sam tiene un secretito. ¿Qué secreto? Pregúntale a Freddy. Ya voy, mamá. Dime. Si le dices que te dije, me patearé en lugares que no deben ser pateados. Tendremos que averiguarlo en iCarly. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por Canal 5. Este sábado te traemos una historia llena de amor que... Aburrido. Que te conmoverá el corazón. Aburrido. Ok, Rambo, entonces, ¿qué sugieres? Rambo, por Cine Sábado de Canal 5. Cine Domingo tiene para ti Salón de Belleza. ¿Le gustaba? La Red 2.0. ¿A que no escape? Y Lemony Snicket, una serie de eventos desafortunados. El mejor cine está en Cine Domingo de Canal 5. ¡Él no es un dios! 10.000 antes de Cristo, por Cine Domingo de Canal 5. Parecido con otros cuentos de hadas. El ogro de un pantano. ¡Qué original! Buscaba a la hermanastra más fea. No es coincidencia, pero lo hicimos más divertido. Te ves chido. Shrek 2. Este Cine Domingo por Canal 5. ¿Qué es eso? Megatron. ¡Fuego! Tú tienes la llave de la supervivencia de la Tierra. No me atrapan. Estoy viviendo una pesadilla. Megatron. Transformers. Este Cine Domingo por Canal 5. ¡Avancemos! Si vivieras en una isla desierta, podrías inventarte un deporte, practicarías cocina y harías nuevos amigos. Es una buena fogata. ¿No es buena? Pero al final, lucharías por regresar a casa. Náufrago. En Cine Sábado por Canal 5. Canta con Selena por Cine Sábado de Canal 5. Chivaca nos dirá por qué debemos quedarnos en casa este viernes. Star Wars, episodio 6, El Regreso del Jedi. Este viernes al terminar, Drake y Josh por Cine 5. Este domingo, no te pierdas un cuento de hadas con... ¿Un burro que habla? Te estás propasando conmigo, no me manoses. ¿Un caballero que no es galán? ¿Y una doncella karateka? ¡Shrek! Todo un clásico, pero muy diferente. Por Cine Domingo de Canal 5. Televisa al servicio de la comunidad. Solicita tu apoyo para localizar a las siguientes personas. Zailin Villa, de dos años de edad, se extravió en octubre del 2010 en la delegación Iztapalapa. Alan Ramírez, de 16 años de edad, se extravió el 12 de abril del 2011 en el Estado de México. Diana Ramírez, de 18 años de edad, se extravió el 1 de abril del 2011 en el Estado de Chihuahua. Cualquier información, comunícate a Televisa, al servicio de la comunidad. Fuimos testigos oculares en las grabaciones de CSI Las Vegas. Es antes de la escena, nadando hacia la orilla. Y solo podemos decirte que fue impactante. Por favor, basta. No te puedes perder. A partir de lunes 27 de junio, CSI Las Vegas. Al terminar, Malcom el de Medio. Sería escándalo. Puede pasar lo que sea. ¿Por qué estabas en mi clóset? Por alguna razón no quiere que te acerques a su clóset. Sospecho matrimonio, pero soy liberal en eso. Tal vez el paciente sea un asesino. Hola, cariño. Sí, lo siento, pero la junta está un poco lenta. Miente. No es un ejecutivo, vi sus manos. Están cubiertas de callos y pequeños cortes. ¿Eh? ¡Abre la puerta, Ben! ¿Por qué sucede esto? Creció finalmente. Siempre se sueña este día, pero cuando llega a pasar... House podría volver a su adicción. Había Vicodín en su oficina. O simplemente... Tú me hiciste un peor doctor. Cierra la boca. Le llegará la influencia mexicana. ¿Qué haces? Ellos tocaron con Juan Gabriel. Tres, cuatro... Aquí se viven las mejores series. Doctor House, brutalmente honesto. Martes 10 de la noche por Canal 5. Esta película te hará levantar del asiento... ...para hacerle una reverencia al rey de los monos. ¿Estás en mente? King Kong. Este es el domingo por Canal 5. Esperaba un bebé, pero jamás imaginó que se lo quitarían antes de nacer. Presenta un trauma masivo abdominal. Parece una cesárea de emergencia. ¿Estaba embarazada? ¿Dónde está? ¡El bebé! ¿Qué rayos pudo hacer con él? La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales. Este lunes, nueve de la noche. Series, Canal 5. Dicen que es peor que el diluvio. Más destructivo que una plaga de langostas. Pero solo es un niño de cinco años. ¿Qué tan malo podría ser? Daniel el travieso. Al terminar Bob Esponja. Este jueves por Cine 5. ¿Para qué sirve el amor? ¡Ay, por Dios! ¿Qué demonios? ¡Muy bien! ¡Te tengo! Ay, es como ser novia de un niño. Si puedes perderlo en cualquier momento. Hay sangre en mi orina. Al parecer, orinar sangre está de moda. Quiero cita para ultrasonido. Wilson, ¿crees que es cáncer? Una masa no significa cáncer. Morirá. Tu serie favorita cambiará para siempre. Tenemos algo de compañía. Prepárate. Aquí se viven las mejores series. Doctor House. Brutalmente Honesto. Martes, 10 de la noche, por Canal 5. Parece que trata de ocultarlo. No hablamos de eso. Pero su secreto siempre estuvo a la vista. Tengo poderes sobrenaturales. Así es. ¿O no? Jane puede conseguir dinero. Vamos, te di 20 dólares. A traer a las mujeres. Hola. Hola. Y tiene la capacidad de estar en todo. ¿Tienes un asunto? Voy para allá. Iré contigo. Y si quiere que Cho sea más rudo que nunca para obtener su venganza. Oye, ¿dónde está Keynes? Si no me lo dices, te romperé el brazo. ¿Dónde está Keynes? ¿Esto es en serio? ¿Dónde está Keynes? Está bien, está bien. Lo conseguirá como dé lugar. ¿Vas a buscar a quien lo mató? ¿Verdad? No puedo. ¡Fuerlo! 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 ¡Aléjate de ella! ¡No te metas con los Playboys! ¿Por qué lo hiciste enojar? ¿Por qué lo hiciste enojar? Le disparé. Tienes razón. Aquí se viven las mejores series. El Mentalista. Capítulo de estreno. Martes, 11 de la noche, por Canal 5. Escenas del crimen hechas a escala minuciosamente. Los detalles son... Aterradores. Tres vistas diferentes de la misma muñeca muerta. Una investigación perseverante que busca encontrar al homicida. Suponiendo que todos son hijos adoptivos de Ernie Dale, son 13 en total. Encontré un elemento en común en las cuatro maquetas. Blanqueador. La última ocasión, el asesino cometió un error. Blanqueador en la escena, igual que en los otros. ¿Qué? Llamé una huella. Y ha elegido como víctima a alguien del equipo. Se ve, contesta. Contesta, por favor. Aquí se viven las mejores series. Final de temporada. CSI Las Vegas. Jueves, 10 de la noche, por Canal 5. ¿Qué pasa, Arturito? ¿Que te gustan las peleas con pistolas de rayos? ¿Y no te da cosa ver personajes tan raros? Star Wars Episodio 4. Una nueva esperanza. Este jueves al terminar Big Time Rush. Por Cine 5. Era observada muy de cerca y jamás volverá a sentirse a solas. Mi cabeza sangraba. Destrozó mi ropa y me cortó el cabello. ¿Alguien vio lo que pasó? Y aún está viéndolo. ¿Alguien ha estado espiándome? La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales. Este miércoles, 9 de la noche, Series, Canal 5. Si sigues molestando a tu perro con ese jueguito, un día te va a sorprender. Nada más que no te quejes cuando sea más famoso que Buddy, el héroe de la liga. Este jueves al terminar Big Time Rush por Cine 5. Algunas veces, evadir situaciones de riesgo. Oye chica, quiero ver tu teléfono. No quiero perderlo. Te expone a cosas peores. ¿Cómo me llamaste? ¿Perdedor? Por favor no me digan que alguien mató a tres chicos inocentes solo por gusto. Isaías entrenaba. En su equipo era estrella. ¿Cree que alguien resentía el que su hijo destacara? Tres disparos de un arma, tres sospechosos. Tal vez latinos, no hay motivo. Es todo. Tal vez vieron algo que no debían. Este anillo pertenece a una de las víctimas del asesino del parque. Mi novio me lo dio. Quitó este del dedo de un joven muerto. Él no mataría a nadie. ¡Pállase a un lado! ¡Entra! ¡No está aquí! Aquí se viven las mejores series. La ley y el orden. Intento criminal. Capítulo de estreno. Miércoles 11 de la noche por Canal 5. Una linda chica hace sentir como adolescente a cualquiera. Pero no se supone que Grisom y Sara, tú sabes. Soy el único en quien confía, Heather. Entiendo. Y ahora habrá que ver cómo reaccionará Sara al conocerla. Hola. Soy criminalista. Vine a recoger su ropa y rastros de evidencia de su cuerpo. Grisom. Y será otra la que le reclame a Grisom. El Capitán Brass quiere saber dónde estuve anoche. ¿Y? Estuvo aquí. Conmigo. Y cuando tu vida personal se enreda en un caso, es fuera de límite. Sí. ¿No estás siendo hipócrita? Al parecer sí. Quisiera golpearte, pero creo que lo disfrutarías demasiado. Aquí se viven las mejores series. Capítulo de estreno. CSI Las Vegas, jueves 10 de la noche por Canal 5. Si apareciera tu ado padrino, ¿qué le pedirías? ¿Convertir a Charly en sapo? ¡Para! Piénsalo bien, porque él solo podrá concederte un simple deseo. Este miércoles al terminar, Soy 101 por Cine 5. Hola, hola. ¿Cómo estás? Vamos a la playa. ¿Quieres ir? Sí, pero prometí a mi hermana que le ayudaría a desempacar. ¡Ay, qué hermanito tan tier! ¡Ey, chicos! ¿Van a venir o qué? Adiós, Soy. Bueno, hay prioridades. Soy 101, miércoles 6 de la tarde por Canal 5. Un extraño club está poniendo a Las Vegas de cabeza. Creo que tenía un pasatiempo de disecar animales. ¿Por qué alguien querría disecar una cabeza humana? Y creerán que están rodeados de víboras. ¡Ay, sabe qué! Eso no me preocupa. No de esas víboras, de estas. Eran muy altos, con rasgos reptiles. Y todos estarán ocupados averiguando por qué tanto miedo a los reptiles. ¿Sabías que por miles de años, criaturas de la constelación Draco se han apareado con humanos para formar una super raza? ¿Connors cortó su cabeza porque creyó que era una serpiente de otro planeta? Y una cabeza disecada, un granjero de puerco suicida, un esposo perdido y una bola de fanáticos. Aquí se viven las mejores series. CSI Las Vegas. Capítulo de estreno, jueves 10 de la noche por Canal 5. Antes de ser conocido como El Gobernator. No es un hombre, es una máquina. Todos lo conocíamos como... Volveré. Terminator. Este miércoles al terminar, iCarly por Cine 5. La teoría de una raza extraterrestre hará difícil el trabajo de los criminalistas de CSI. Ellos creen que la policía también es parte de la conspiración reptil. ¿Por qué? ¡No, no lo hagan! ¡Cállese! Es como presenciar una forma de alucinación en más. CSI Las Vegas. Capítulo de estreno, jueves 10 de la noche, series Canal 5. Chicas, ni lo intenten, son pésimas para el fútbol. ¿Cuál es su problema? ¿No tuvo amor de pequeño? No. Ah, no sean ardidas. Mejor demuéstrenos sus habilidades en... Cambio de metas. Este lunes al terminar, Drake y Josh. Por Cine 5. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? Así es.